Tenéis en la descripción el enlace de la mejor tienda de productos TCG, Mystic Mind Shop, a unos especios de escándalo, Yu-Gi-Oh, Digimon, Dragon Ball, Pokémon, Magic y muchos más en el futuro. Además, con el código GACHAVAL tenéis un descuentazo en muchísimos productos. No os lo perdáis, Mystic Mind Shop, enlace en la descripción. Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de Digimon Card Game. Hoy estamos aquí para hacer otro Deck Profile, en este caso de uno de los decks que más me gustan de esta última expansión, GXE Blaumon Azul. Uno de los colores menos jugados y ya sabéis que a mí me gusta muchísimo jugar off-meta, así que sin más vamos a hacer el Deck Profile. He recibido bastante feedback del último vídeo, lo primero quería darle las gracias a todas las personas que han visto el vídeo, que me han dado feedback y demás. He de confesar que he tenido un par de errores bastante gordos en lo que vendría a ser el Deck Profile de LordLineMon, aunque sí que es cierto que como ese Deck va volando, o sea, ese Deck va literalmente solo, creo que tampoco hay muchísimas complicaciones. Creo que es un Deck que está bien construido, sin embargo, podríamos haber añadido un par de cambios que no dije en su momento. Hoy vamos a hacer el Deck Profile de GXE Blaumon, insisto, uno de los decks que más me gustan a pesar de no ser muy competitivos. Así que sin más, vamos a empezar. También estuve recibiendo feedback alrededor de cómo os gustaría que hiciese los Deck Profiles a partir de ahora. No os preocupéis, habrá más contenido aparte de los Deck Profiles, así que si os gusta el contenido de Digimon Car Game, de verdad, no dudéis en suscribiros porque vais a tener una auténtica barbaridad, pero hoy vamos a hacerlo de otra forma. Nada más y nada menos que en formato físico, que es un comentario que recibí ya también en dicho vídeo, en el cual me decían que les gustaría que jugase o que básicamente mostrase las cartas de forma física. Esto no lo voy a poder hacer en todos los Deck Profiles que haga, básicamente porque no cuento con todas las cartas. Ojalá poder tener todas las cartas, ojalá poder tener un playset de cada una de las SRs del juego, pero por desgracia no cuento con ellas. Sin embargo, como este Deck me gusta tantísimo, me he montado el Deck, me he comprado las cartas que me faltaban básicamente aparte y me he podido montar el Deck, con lo cual vamos a poder hacer el Deck Profile sin ningún tipo de problema. Con lo cual, pues bueno gente, espero que os guste, espero que os sirva y espero que aprendáis muchísimo con este vídeo. Y de nuevo, si tengo algún tipo de error, si tengo algún tipo de fallo, por favor, decídmelo en los comentarios, que yo también estoy aquí para aprender y me gustaría que me dijerais qué es lo que pensáis alrededor de cómo he construido yo mi Deck de Hexel Oumon. Así que sin más, vamos a empezar. Vamos a empezar como siempre con los huevitos. En este caso, yo creo que la supremacía de los huevos azules lleva siendo la misma desde la primera expansión del juego y yo creo que la mejor alternativa que podemos llevar para este mazo es nada más y nada menos que 4 Upamon. Una carta que nos va a permitir robar cuando el Digimon rival, o al menos uno de los Digimons rivales, no tenga cadena evolutiva. Con este mazo vamos a conseguirlo de una forma súper, súper sencilla y obviamente nos va a permitir ciclar muchísimo la baraja y estar constantemente robando. Una de las mecánicas más curiosas de este juego es que la mecánica básica del juego es la evolución y cada vez que evolucionas robas. Sin embargo, azul, yo diría que su mecánica también principal, aparte de devolver cosas a la mano del rival, sería también la del robo, cosa que nunca me ha terminado de convencer y espero que en algún momento lo que vendría a ser la mecánica de azul fuese modificada de algún modo. Pero sin embargo, de momento es de esta forma y sí que es cierto que es de los decks que más rápido roban o de los arquetipos que más rápido roban de la baraja, si no contamos también a morado que sería uno de los mejores para hacer esta mecánica. Así que sin más, llevamos 4 Upamon, vamos a estar constantemente golpeando a rivales que no tengan cadena evolutiva y obviamente nos interesa que estén en el campo y van a estar en el campo. Con lo cual, estos Upamon yo creo que son la mejor alternativa. Y también vamos a llevar Demi-Behemon. El Demi-Behemon, un Comon de BT3, el cual nos permite robar si nuestro bicho tiene Yamin a la hora de golpear. Solo podemos hacerlo una vez por turno, al igual que el Upamon, y obviamente nos va a venir muy bien. Vamos a tener bastantes bichos con Yamin en nuestra baraja. De hecho, nuestro level 6 va a tener Yamin en el caso de que golpeemos, ataquemos, mientras el rival tenga bichos sin cadena evolutiva, Digimon sin cadena evolutiva, y obviamente nos va a venir increíblemente bien. Llevamos únicamente uno porque no va a ser tan común y al fin y al cabo los Upamon lo vamos a aprovechar muchísimo más y prácticamente siempre. Así que sin más, yo diría que estas son las mejores alternativas para llevar de huevos, a pesar de que llevamos también otro level 6, aparte del Hexel Laumon para apoyar a la baraja, y que nos vendría bien otro tipo de huevito, pero yo creo que esta sería la versión más estable. Nos pasaríamos ahora con los level 3. Yo creo que los primeros 8 level 3 que vamos a llevar en nuestra baraja están muy, pero que muy claros. He de reconocer que no son fáciles de conseguir, dado que uno de ellos es raro, y el otro sería de carta promo, precisamente de una de las cartas promos más complicadas de conseguir, que serían las que se conseguían simplemente mandando un formulario, en el cual, si salías seleccionado, te mandaban una carpetita a casa con una copia de cada uno de los starters, por así decir, de Digimon Adventure, en este caso el Gomamon promo. Así que estas serían las cuatro copias que vamos a llevar de este Gomamon, el Gomamon promo de básicamente esta carpetita que os estaba mencionando, y por otro lado tenemos la rara de BT5, que sería Bulukomon. Estas dos cartas hacen exactamente lo mismo. Durante nuestro turno, cuando uno de los Digimon rivales se ha traseado, con una... bueno, se le trasee un Digimon de su cadena evolutiva, vamos a ganar uno de memoria. Esto lo vamos a aprovechar para abusar muchísimo de lo que sería la memoria, para conseguir una auténtica barbaridad de memoria, y sí que es cierto que es solo una vez por turno, pero en muchas ocasiones vamos a tener bastantes bichos de estos en nuestras cadenas evolutivas. Obviamente es de heredada, lo cual quiere decir que si el Digimon no tiene ningún bicho encima, ningún Digimon encima, no vamos a poder aprovechar esta mecánica, pero nuestras cadenas evolutivas también avanzan muy pero que muy rápido, y al final vamos a tener esta heredada constantemente en el campo. Personalmente yo creo que son las mejores cartas, y luego podríamos variar dependiendo de nuestros gustos, o dependiendo incluso de las cartas que vayamos teniendo. En el caso de que no tengamos estos Gomamón, que insisto son posiblemente la carta más rara que podríamos tener, o más exclusiva que podríamos tener dentro de este mazo, yo lo que os recomendaría llevar sería este Gomamón de por aquí. Vamos directamente al Deck Builder. Por esto me gusta hacer los Tech Profiles en el Deck Builder. Sé que no mola tanto como tocar las cartas, pero al final siempre tengo a mano lo que vendría a ser el resto de cartitas del set para poder explicaros. En el caso de que no tengáis el otro Gomamón, yo llevaría este, no hace nada, o sea, no es lo mismo, pero sí que es cierto que nos puede ayudar, ¿no? En el caso de llevar algo yo creo que esto sería lo mejor. Hay quizá algunas otras alternativas, incluso ponernos también el Behemón de Yammin para jugar un poquito más agresivo y aprovechar también ese huevito que estábamos viendo por aquí, pero en general yo creo que la mejor alternativa sería llevar los Gomamón promo, dado que nos vamos a aprovechar muchísimo de esa mecánica de trasear Digimons de las bases evolutivas del rival. Así que, pues bueno, eso sería lo que yo llevaría, sin embargo, pues sé que habrá alternativas y que no todo el mundo va a poder llevar estos huevitos, bueno, perdón, estos huevitos no, lo que serían estos level 3, que en particular uno de ellos sería raro, con lo cual tampoco es del todo fácil de conseguir, y el otro sería carta promo, con lo cual, pues bueno, lo entiendo perfectamente. Por otro lado, para terminar de llenar nuestro cupo de cartas de level 3, vamos a llevar dos Gabumón de robar, ya sabéis, jugamos, hardcasteamos, 3 de maná, robamos una carta, está bastante bien. Sí que es cierto que podemos llevar otro tipo de cartas, incluso podríamos llevar más de las que os voy a enseñar ahora mismo, que serían los Elecmon, carta que nos va a permitir simplemente llevar a nuestro rival a la mínima memoria posible. Imaginaos que nos quedamos a dos, pues simplemente hardcasteamos el Elecmon y lo dejamos simplemente en uno. No me gusta llevar últimamente tantos Vanilla, porque por norma general es bastante común ya que la gente vaya con los Tamers. Al principio era relativamente complicado conseguir los Tamers y no todo el mundo los tenía, pero yo creo que ya estábamos en un punto en el que es raro que un rival no tenga Tamers. Obviamente puede ocurrir en cualquier partida, pero yo no lo aprovecho tantísimo, con lo cual he decidido llevar tres copias de Elecmon, porque sí que es cierto que es muy bueno. Podríamos incluso variar un poquito, llevar en lugar de tres copias de Elecmon, llevar tres copias de Gabumón y solo dos de Elecmon, y quizá también podría funcionar perfectamente. Sin embargo, yo lo he decidido hacer de esta manera y me gustaría saber en los comentarios qué es lo que decidiríais llevar vosotros. Estas son las opciones que yo llevo para el level 3 y de nuevo dejadme qué es lo que pensáis alrededor de ellas. Para los level 4 hay bastantes alternativas, de hecho las que yo os voy a enseñar o lo que yo estoy llevando en mi mazo quizá no sea ni siquiera lo óptimo. Es una de las cosas a las que más vueltas le quiero dar porque me gustaría quizá optimizarlo bastante más, pero simplemente os voy a enseñar mi arquetipo y luego ya cada uno que me diga en los comentarios qué es lo que llevaría él. Vamos a llevar cuatro copias de Coelamón, de Coelamón, perdón, el Digimon Blocker azul de coste 1 de DigiEvolución que es de 5.000 de poder. No os voy a mentir, los Digimon de 5.000 de poder no me gustan del todo simple y llanamente porque se ha vuelto a poner de moda el Omnimon Alterese. Teniendo en cuenta la popularidad de Rukirash, es cierto que se empieza a ver un poquito más, no tanto porque sí que es cierto que es una carta algo rara de conseguir y no mucha gente la tiene, sin embargo, empiezo a estar un poco más hasta las narices de que un Alterese me pueda limpiar el campo. Es un poquito más común que en anteriores expansiones. Sin embargo, pues bueno, yo creo que es la mejor opción. Avanzamos en nuestra cadena evolutiva lo más rápido posible y yo creo que es lo mejor que podemos llevar. También llevamos 2 Tobiumon. He estado barajando en incluso poner alguno más porque lo estoy acompañando con otras dos cartas que serían los Ikakumon que al atacar traseamos una DigiEvolución del rival. De hecho, hay muchísima gente que lleva los Paledramon en lugar de los Ikakumon, aunque he de deciros que a mí el Paledramon como tal no me termina de convencer. Para quien no sepa lo que hace el Paledramon, os lo voy a enseñar, insisto, lo tenemos por aquí. Paledramon lo que hace es que al DigiEvolucionar traseas 2 DigiEvoluciones de cadena evolutiva de uno de tus DigiMons oponentes. No os voy a mentir, me gusta, obviamente es un muy buen efecto y es lo que vamos buscando principalmente, pero por norma general creo que es un poco incluso overkill. En la mayoría de las ocasiones vamos a quitar cadenas evolutivas prácticamente sin querer y en muchas opciones de estas pues básicamente nos sobra. Con lo cual yo llevaría otro tipo de efectos. Sí que es cierto que precisamente con el Ikakumon estoy llevando un efecto que es básicamente el mismo, incluso un poquito peor, pero lo vamos a poder aprovechar más veces de lo que vamos a aprovechar la DigiEvolución de Paledramon. Sin embargo, pues bueno, es lo que estoy decidiendo. Con esto que os menciono, pues que básicamente podríamos quitar los dos Ikakumon, podríamos obviar también la opción de llevar Paledramon y llevar más Tobiumon para así poder avanzar, insisto, en esa cadena evolutiva lo más rápido posible y también en el caso de que nos briqueemos poder jugar los Tobiumon a pelo porque al fin y al cabo solo cuestan 3 de mana, solo cuestan 3 de memoria y al final, pues bueno, es bastante sencillito de jugar. Con lo cual, pues bueno, podemos llevar distintas alternativas. Como siempre, me gustaría escuchar vuestras opiniones. También, como carta Tej, por así decir, y es algo que no me termina de gustar, pero como es un Digimon que me gusta muchísimo, lo he metido también en el mazo, llevo un Frigimon. Un Frigimon, ya sabéis, un Digimon Champion que evoluciona por 2 y que en este caso tiene Yamming. ¿Por qué lo llevo? Pues bueno, porque me gusta. Sin más, me gusta el Digimon, me gusta el efecto de Yamming. ¿A quién no le gusta Yamming? Básicamente, pegarle a la seguridad, que te comas, yo qué sé, un Omnimon y que no te mueras. ¿Por qué? Porque soy un muñeco de nieve turbopoderoso. No me muero por eso. Así que llevo este Frigimon, que en el caso de que lo tenga en la mano y en el caso de que me haya salido también del huevito el huevo de Yamming al robar, pues obviamente es una carta que nos puede venir increíblemente bien. De nuevo, es muy situacional. Bueno, muy situacional no. Yo creo que si lo saco, pues simplemente voy a estar pegando con él y ya está. Es como si llevásemos los Behemons de Yamming. Con lo cual, pues bueno, a mí me gusta bastante. Y por último, llevamos los Lobomon, que teniendo en cuenta que vamos a tener bastantes Tamers, tenemos la opción de robar la partida en el caso de que nuestro rival no cuente con ello. Ya sabéis, Lobomon, una carta que es capaz de dievolucionar de los Tamers. Nunca lo utilizaría o intentaría no utilizarlo para dievolucionar de un coste 3 o de un level 3, pero en el caso de que sea necesario pues tendremos que hacerlo, ¿no? Así que dos Lobomon. Siempre me gusta llevar este tipo de alternativas, tanto en azul como en rojo. Y obviamente cuando llegue también la siguiente expansión, la BT7, en prácticamente todos los colores, ¿no? Poder robar la partida al rival que no se lo espere y sacar de un Tamer un Digimon es algo que nos puede venir increíblemente bien. Estas serían las opciones que yo llevo como level 4. Insisto, quizá la que menos me interesa o la que menos me llama la atención sería Ikakumon. Podríamos quitar los dos Ikakumon y poner dos Tobiumon o quitar dos Ikakumon e incluso el Frigimon y también añadir ese Paledramon como habíamos visto que añadiría un poquito de lo que sería pues eso, limpiar las cadenas evolutivas del rival. Sin embargo, pues bueno, yo creo que estas son de las mejores opciones como siempre hay alternativas y en algunas situaciones nos vendrían bien unas cartas y en algunas situaciones nos vendrían bien otras. Así que sin más, estos serían los level 4 que yo llevaría. Uno de los últimos eslabones, los level 5, yo creo que aquí está muy pero que muy claro y teniendo en cuenta el soporte que vamos a llevar de level 6, también vamos a modificarlo un poquito para poder aprovecharlo. Primero, 4 Kispaledramon, una carta que nos va a venir increíblemente bien. Al digievolucionar traseamos una de las cartas, bueno, la Boton Digievolution Card de uno de los Digimon rivales, cosa que nos va a venir increíblemente bien y obviamente pues nos va a ayudar a ir quitando esas bases evolutivas para luego aprovecharlo muchísimo más con nuestro level 6 y con la heredada de este Digimon que lo que hace es que si no, bueno, si tenemos un rival que no tenga bases evolutivas, nuestro Digimon va a ganar Security más 1. Esto es muy pero que muy común, insisto, nuestro mazo se basa en trasear bases evolutivas de los rivales y por ello también vamos a llevar una carta que hace exactamente lo mismo que es del Starter azul. Este Wergarurumon, en este caso insisto, del Starter, una carta rara del Starter, el cual hace exactamente lo mismo sin tener el efecto de buen Digivolving, así que sin más. Obviamente los Kispaledramon son bastante más interesantes para ayudarnos en nuestro principal objetivo que sería trasear las Digivoluciones del rival, pero Wergarurumon sería una carta que haría exactamente lo mismo en términos de ser ofensivo y en este caso nos daría una Security extra a la hora de chequear si nuestro rival no tiene ese Security más, bueno, perdón, si no tiene Digimons con bases evolutivas, ¿no? Sin embargo, no llevo los 4 Wergarurumon porque me gusta llevar 2 Aerobitramon, una carta que hace que si nuestro Digimon se reestandea durante nuestro turno va a ganar Yamming. El hecho de que nuestros Digimon se reestandeen va a ser bastante más común dado a nuestro level 6 extra que va a ser nada más y nada menos que Ulforsedramon y aparte nuestro level 7 de soporte que va a ser el Omnimon de Bleach. Con lo cual, pues bueno, esta carta es increíblemente buena, muy pero que muy decente, quizá no es de las mejores cosas que nos podemos encontrar, pero también nos puede venir muy pero que muy bien a la hora de buen Digivolving reestandear uno de nuestros Digimon si tenemos algún Tamera Azul en juego, cosa que va a ocurrir en muchísimas ocasiones. Estos son los level 5 que yo llevaría, sin embargo, pues bueno, podríamos quitar los Aero, poner más Huérgaruru o incluso todo lo contrario, ya tenemos la parte ofensiva con los Crispaledramon, podríamos quitar los Huérgaruru y añadir más Aerovidramon para tener más reestandeos en nuestros Digimon, cosa que también podría venir increíblemente bien. Así que perfecto, nos pasamos ahora sí con el Core, nuestro Boss Monster de la baraja. Y bueno, obviamente el Deck Profile es de Hexel Blaumon, no os voy a poner ahora un Imperial Dramon ni muchísimo menos, no, vamos a llevar cuatro copias de Hexel Blaumon, una carta que al atacar va a ser capaz de trasear dos Digievoluciones, dos bases evolutivas de uno de los Digimon rivales. Aparte, si hay algún Digimon rival que no tenga bases evolutivas, también vamos a ganar Yamming durante nuestro ataque, teniendo en cuenta que es un Digimon de 11.000 de poder, pues obviamente nos viene increíblemente bien. Y no solo eso, sino que mientras nuestros Digimon rivales no tengan bases evolutivas, no van a ser capaces ni de atacar ni de bloquear. Por eso el título del vídeo, por eso, a lo mejor no lo he puesto, pero el título del vídeo que es para mí lo que parece este mazo, que es un muro infranqueable. Una vez llegamos a Hexel Blaumon, con la facilidad que tenemos para trasear las bases evolutivas del rival, ya solo con lo que estamos haciendo, con los efectos de Digievolución, si aparte luego añadimos lo que vamos a ver un poquito más adelante, pues obviamente es un mazo realmente defensivo a la par que ofensivo. Así que una carta realmente potente, a mí me encanta y me pone bastante triste no verlo tanto y que no se juegue tanto porque me mola mucho. Es un machap así un poquito más controlero, un mazo así más controlero para evitar que el rival te pueda atacar y en algunas ocasiones es bastante incómodo. De hecho, si sale bien un Hexel Blaumon es muy desagradable jugar contra él. Por otro lado, el level 6 de soporte que vamos a llevar van a ser dos que cuando alguno de nuestros Tamers azules se reestanden o se suspenden, es decir, se giren mientras está este Digimon en el campo también se suspendea este Digimon. Aparte de eso, cuando este Digimon una vez por turno, esto sí, cuando este Digimon se reestandea ganamos uno de memoria, es decir, vamos a poder conseguir memoria de este efecto y teniendo en cuenta lo que habíamos visto anteriormente, este level 5 que habíamos visto para soportear un poquito a Ulfors y Dramon, vamos a poder ponerlo encima para así, cuando este Digimon se reestande, cuando vuelva a atacar, tenga Jamin, cosa que también nos va a venir muy bien teniendo en cuenta que nuestro Digimon únicamente tiene 11.000 de poder, cosa que, bueno, a día de hoy se muere, insisto, con bastantes cosas, entonces el efecto de Jamin es bastante decente y bastante necesario en muchas ocasiones. Así que sin más, esos serían los level 6, yo creo que no hay ningún tipo de excusa o ningún tipo de duda o simplemente, pues bueno, que haya gente que se sorprenda, no había ningún tipo de sorpresa. Finalmente, con los level 7 vamos a llevar dos Omnimon de Bleach, dos cartas que son realmente increíbles, podríamos incluso llevar tres y no llevar la otra carta que os voy a enseñar ahora mismo, dos Omnimon de Bleach que son muy, pero que muy buenos. Para mí, la mecánica de Bleach es de las más fuertes del juego y en este caso, pues recordad, si nuestro Digimon está girado, en este caso, el Hexel Blaumon, que de hecho, no os recomiendo, Dig evolucionar encima de Hexel Blaumon, a no ser que vayáis a poder meter otro en el campo lo antes posible. Pero bueno, imaginamos que hemos atacado con Hexel Blaumon, lo que hace este efecto es que básicamente podemos evolucionar encima a Omnimon y por el efecto de Omnimon se restandea y puede atacar de nuevo con el Bleach. Una carta muy potente que encima, cuando vaya a ser destruida por el efecto de alguna carta, podemos recuperar nuestro level 6, devolvernoslo a la mano y mantener a Omnimon en el campo. Una carta muy, pero muy potente y finalmente, insisto, llevaríamos estos dos Omnimon de Bleach, finalmente he decidido por poner un Omnimon Alter, bueno, un Omnimon Antibody, un Omnimon X, que realmente me parece una opción muy, pero que muy decente para terminar de convertir este mazo en una cosa que te puede llegar a sorprender. Y bien, la mecánica de Omnimon Alter S hace que pueda evolucionar encima de un Omnimon por coste únicamente de 3, cosa que va a ser relativamente fácil de paliar, ya sabéis, por norma general, nuestro rival nos va a dejar en 1, 2, 3 de memoria, en el caso de que nos deje en 3, pues obviamente ya vamos a poder evolucionar y no pasar turno, y aparte, cuando este Digimon ataca, va a ser capaz de eliminar un Digimon rival que tenga 15.000 de poder o menos, cosa que prácticamente va a pasar siempre, solo no mata otro tipo de Omnibones, ¿no? Así que al atacar destruiríamos un Digimon rival, podría ser un Blocker, podría ser el Boss Monster del rival, y por último también, cuando el Digimon rival ataque durante el turno del rival, vamos a poder quitar dos bases evolutivas las traseamos y las mandamos al atrás para negar el ataque del rival. Una carta ofensiva a la parque defensiva y yo creo que es realmente muy buena. La única pega que le podríamos poner es que si no vemos los Omnibones en el campo, pues vamos a tener que evolucionar por 6, pero bueno, no es algo tampoco que sea una completa locura y podríamos aprovecharlo para tener más control en mesa, porque es una carta muy controlera, al atacar destruimos mesa, al defender o al ser atacados podemos quitar nuestras bases evolutivas para poder evitar los ataques del rival. Estos serían nuestros level 7 y nos pasaríamos con Tamer y Options. Vamos a llevar sí o sí, aunque yo creo que podríamos bajar lo que sería el ratio de Tamers de este tipo a 3, vamos a llevar 4 Sorajou. Sorajou lo que nos permite es cuando atacamos con uno de nuestros Digimons azules, vamos a poder girarlo para trasear dos bases evolutivas de un Digimon rival. Esto va a hacer que en el caso de que no tengamos básicamente nuestros Digimon o hayamos desaprovechado sus efectos para quitar bases evolutivas del rival, vamos a poder hacer que simplemente girando esto al atacar con un Digimon azul quitar las bases evolutivas del rival para que luego Hexel Blaumon tenga la máxima efectividad posible. Además de esto, cuando empiece nuestro turno y tengamos en el campo del rival algún Digimon sin bases evolutivas, vamos a ganar dos extra de memoria. Por eso, teniendo en cuenta que no llevamos ningún otro tamer de memoria, no llevamos Davis, no llevamos Matt, no llevamos ningún tipo de esos tamers, vaya, lo que nos permite esto es al llevar varios en nuestra baraja, en el caso de que nos den turno y tengamos varios de estos, llegar a ganar incluso hasta ocho de memoria. Yo lo veo un poco overkill, obviamente cuenta más memoria mejor. En su primer momento estaba llevando únicamente tres, pero yo creo que cuatro obviamente es posiblemente de las mejores cosas que te puedas encontrar y esto te ayuda a que por norma general lo veas en prácticamente todas las partidas. Cuatro copias de esta carta va a hacer que lo veas prácticamente siempre, lo cual va a hacer que en el caso de que te dejen únicamente a uno, cuando pasen el turno, siempre y cuando tu rival tenga un Digimon sin bases evolutivas, vayas a empezar como mínimo siempre en tres, cosa que es lo que por norma general solemos buscar. Sin embargo, pues bueno, si ya tenemos dos, pasaríamos en el caso de que nos deje uno directamente a cinco, en el caso de que tengamos tres a siete y en el caso de que tengamos cuatro nos mandaría directamente a nueve. Es relativamente raro llegar a ver los cuatro, pero el hecho de que llevemos tantos no es para tenerlos todos en el campo, sino para garantizarnos que vayamos a ver al menos uno o dos cada una de las partidas. Así que yo creo que los cuatro serían lo más interesante. Por otro lado, llevamos las opción y para ello vamos a llevar cuatro Hammer Spark. ¿Por qué? Porque roban partidas, son muy desagradables, estos se chequean en seguridad, como sabréis, y ganamos dos de memoria. Por norma general, yo qué sé, nuestro rival lo hemos dejado en tres, ha evolucionado a su Boss Monster, se ha quedado en cero, chequea vida, Hammer Spark, nos pasamos a nuestro turno y continuamos para intentar ganar la partida, que es algo realmente interesante. Por ello, llevamos cuatro, también nos puede venir bien para hacer algún combo sin pasar turno, ganamos únicamente uno de memoria, también muy pero que muy decente, y llevamos una única copia de Absolute Blast. He pensado en quitar un Hammer Spark y llevar dos Absolute Blast porque también es muy decente y si te salta en seguridad me parece una auténtica barbaridad. Traseamos la carta de debajo, la botón de evolución de uno de los Digimon rivales y aparte lo que haríamos sería devolver a la mano de nuestro rival, perdón, ¿a la mano? Al botón del deck. Es que es muy pero que muy buena. Devolveríamos al botón del deck el Digimon del rival que no tenga bases evolutivas, el que nosotros decidamos. Podemos trasear la base evolutiva de otro de los Digimons del rival y elegir otro de los Digimons del rival, insisto, para mandarlo al botón del deck para que prácticamente nunca lo vuelva a ver. No sé, me gusta muchísimo esa opción, me parece una muy buena carta y por eso he estado barajando en quitar incluso un Hammer Spark para añadirla a la baraja. De momento no lo he hecho, lo iré testeando, pero en el caso de que tal, pues quizá incluso más adelante pues os traiga algún deck profile extra o simplemente os traiga partidas testeándolo con esa variante. Sin más, esto sería el deck profile de nuestro querido Hexeblaumon. No sé si hoy tendremos los combos porque os los he ido explicando simplemente conforme vamos jugando, aunque sí que es cierto que aquí no hay tantos combos como podríamos ver en nuestro mazo del anterior, el del Ornidmon, que es el que os estuve trayendo. Yo creo que los combos son bastante más básicos de lo habitual y tampoco hay mucho más que mencionar al respecto. No hay tantas cosas que podamos hacer. Obviamente, lo que sería nuestra base o nuestra cadena de evolución perfecta sería la siguiente, que sería Upamon o incluso el propio, en el caso de que acabemos en el Hexeblaumon, el propio DemiBeemon nos serviría. Bulukomon, evolucionaríamos Enikakumon para añadir un poquito más de lo que sería Remuval, de las bases evolutivas del rival. Pondríamos a Wargaruru o a Chris Paledramon, realmente aquí nos da exactamente igual. Y por último, terminaríamos con Hexeblaumon. Si esto le sumamos a que tenemos un Tamer en mesa, cada vez que este Digimon ataca va a ser capaz de quitar cuatro bases evolutivas de un Digimon o dos y dos de dos Digimon rivales. Obviamente, muy pero que muy bueno. En el caso de que eso se cumpla, este Digimon chequearía con Yamming un total de dos vidas y aparte, cuando quitamos esas bases evolutivas con Bulukomon, vamos a estar ganando memoria. Cosa que es realmente increíble. También quitaríamos una base evolutiva con Ikakumon e insisto, pues bueno, esto ya sería el Summon de lo que sería quitar bases evolutivas del rival. Por lo pronto, yo me voy a despedir por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Yo creo que ha sido un poquito más fluido, aunque sí que es cierto que creo que ha quedado un poco más largo de lo que hice en el anterior Deck Profile. Pero insisto, espero que os haya gustado y espero que os haya entretenido. Hasta aquí el Deck Profile de Hexeblaumon. Me gustaría que me dejaseis en los comentarios cuál os gustaría que trajese. Tengo intención de traer prácticamente todo lo interesante de BT5, pero oye, si hay alguien interesado en algo en particular, puedo esforzarme en traer eso antes. Nada más, yo me despido por aquí. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.